El sueño ambicioso de la mayoría de los seres humanos posiblemente sea la inmortalidad, ya que muchos consideran que la vida puede llegar a ser corta, como para vivirla plenamente y al máximo, tratando de hacer actividades que siempre han querido hacer pero que el tiempo es uno de los mayores enemigos en una vida relativamente corta. La ciencia está avanzando a grandes pasos y no cabe duda que algún día alcanzaremos un nivel de tecnología muy superior que pueda desarrollar algún método para que este tema de la inmortalidad sea una realidad en el ser humano. Pero, ¿acaso será una buena idea? Investigadores creen que además del tema ético y profesional que esto conlleva, el proceso natural de la vida quedaría completamente truncado, por lo que desde ya existe un buen número de discusiones y polémicas sobre el tema. No obstante, aunque nuestro nivel tecnológico todavía no nos permite ni siquiera soñar con esto, en el reino animal y vegetal ya se pueden observar varios casos que tienen que ver con especies que han alcanzado un nivel de inmortalidad, por así decirlo. Este es el caso de una planta que es capaz de revivir cuantas veces quiera. Estos ejemplares del género ramonda son capaces de recuperar su fotosíntesis después de rehidratarse y a su vez reactiva en la generación de oxígeno. Normalmente nacen en las zonas tropicales y subtropicales, específicamente al sur europeo o en la península ibérica. Además de ser conocida con el nombre de ramonda maiconi, tiene el sobrenombre de oreja de oso puesto por varios lugareños debido a la similitud de un pelaje. Hasta el momento se han encontrado varias especies de plantas inmortales en algunas regiones de África, y esto ha despertado el interés de la ciencia médica por conocer más sobre el desarrollo y evolución que han alcanzado estos ejemplares, para en el futuro poder descubrir algún método que iguale o emite el ciclo de vida de estas plantas, que hasta el momento parece ser infinito. Esta es una prueba más de que la naturaleza posee la capacidad de evolucionar hasta el punto de autoregenerarse más allá de la vida o la muerte. Esto fue G-Chanel.